Bienvenidos, si estás viendo este vídeo entiendo que quieres capturar todos los cabezas de septiembre del evento de San Patricio de Fishing Planet. Entiendo también que has visto el primer vídeo y ya tienes el porta peces de herradura. Si no es así te dejo el vídeo en algún lado y en el comentario fijado para que lo veas y lo obtengas. Para poder capturar todos los cabezas de serpientes necesitas primero conseguir todos los señuelos que se obtienen en los totems de herradura cambiándolos por monedas de trébol. Tengo esta página web he hecho de forma rápida para que puedas ver en cada mapa qué señuelos se consigue. Hay que tener en cuenta que el último señuelo, el Sweet White, se consigue... bueno este es como un pececito... se consigue una vez que los has comprado todos. Es como en cadena. Los compras todos y entonces te das el último señuelo que te sirve para poder capturar. Si no tienes suficientes monedas trébol, carreras. Como he dicho en el vídeo anterior, haz carreras y conseguirás monedas trébol para poder comprarlo todo. Una vez tengamos todos los señuelos voy a explicarte qué señuelos funciona mejor en cada mapa. Aunque esto no es una ley cerrada. En varios mapas podrás utilizar diferentes señuelos. Es más, hay mapas en los que en la misma ubicación he utilizado dos o tres señuelos y luego hay un... y luego hay una pequeña combinación que puedes hacer un dos por uno. ¿Vale? Consigues pescar. Pero bueno, ahora explicaré ese pequeño truquito y lo veréis vosotros mismos. Vamos a ello. Al primer sitio al que vamos a ir es a Moonwater y en la parte de la derecha, donde está el tronco que pasa de una zona a otra del río, ahí encontraremos lo que hace serpiente. Recomiendo con el soporte de cañas más grande que tengas, tirar a la zona de la piedra que tenemos a la izquierda para conseguir peces del evento y ya de paso ganar alguna monedita de oro. Vamos a ir tirando de esa zona y irán saliendo. Esto es un tema de constancia. ¿Vale? Muy importante lo del soporte de cañas. Tenéis que hacerlo en... os recomiendo hacerlo, mejor dicho, en todos los mapas excepto los de Sudamérica porque ahora os explicaré que ocurre en Sudamérica. El siguiente mapa al que vamos a ir es a Everglade. En este mapa descubrí que podemos hacer el dos por uno. Empecé pescando con el cabeza de jeep y el cangrejo y luego me di cuenta de que si cambiaba el cabeza de jeep y le ponía el bus de jeep, me contaba en ambos de los dos. En el del cangrejo con el jeep y en el del bus de jeep. Y por lo tanto si los hace, dos por el precio de uno. Aquí recomiendo exactamente igual que en el anterior, soporte de caña para pescar los peces del evento y conseguir Bitcoin. Veréis que en principio empecé con una caña tocha y luego me fui a una un poquitín más ligera porque tenía demasiado arrastre y bueno, me era más cómodo. Cuesta un poco más sacarlo pero sin mayor problema. Como siempre, constancia y terminan saliendo. Ahora pasaremos a Isla Cangrejo y aquí en lo que es la zona, el rincón, el sitio, como quieras llamarlo, aquí capturaremos con el paseante cerveza negra los cabezas de serpientes. Recomiendo, como en las anteriores ubicaciones, utilizar el soporte de cañas para ir consiguiendo moneditas de oro en el tiempo en el que tardamos en capturarlos todos. Hay compañeros que también me han dicho que en este mapa con otros señuelos también se saca, pero yo concretamente este mapa solamente lo he utilizado con este señuelo. He preferido tener variedades de localizaciones antes de centrarme todo en un sitio. Ahora iremos a Río Marrón. Allí utilizaremos el Swift Bites en tres spots que he localizado. Os pondré en el mapa las tres ubicaciones donde yo he ido capturándolo y he ido rotando una con otra. Los Swift Bites para mí son los grandes incomprendidos de este juego, ya que es lo más fácil de utilizar. Lo tiras y constante. Ya está, el señuelo hace el trabajo duro por ti. Simplemente constante, vas jugando con las velocidades y fuera. Nada de twitching, nada de para y avances, constante. Cuando tú ese señuelo lo pones en constante, él solo simula el efecto de nadar de un pez. No tienes que hacer nada más. Para mí el grande es conocido en el juego porque yo por lo menos conozco muy poca gente que lo utilice y es súper fácil de utilizar. Ah, por cierto, se me olvidaba, aquí no utilicéis los soportes de caña. Tutamérica, piraña, se lo come todo. Si quieres desperdiciar señuelos los que valen para capturar peces que te den moneditas de oro, hazlo, pero no pierdas. Proseguiremos yendo a Kwanji. Aquí utilizaremos el Popper Rana. Para mí es uno de los más asquerosos que me ha costado conseguir, ya que como quien me conozca sabréis que yo en las cañas de casting y spinning suelo usar mucho el floruro. No me preguntes por qué, con el floruro, aquí no pescaba ni un resfriado. Puedes cambiarle al hilo el mismo que aparecía en el pack del evento y picar. Os dejo la configuración de caña que coloqueis para ver si a vosotros os ha pasado lo mismo. Si os ha pasado también, ponedlo en comentarios porque es una cosa un poco loca. Y nada, aquí hay dos o tres spots, pero yo me cbe en uno hasta que lo conseguí. Veréis también que, como le cogí un poco de asco, tampoco he utilizado las cinco cañas con el soporte, pero es recomendable aquí también utilizarlo. El siguiente será en Sunderbucket donde utilizaremos el Popper. Este también, igual que el de la rana, me ha sido súper asqueroso. Os dejo la configuración de la caña. Aquí no utilizáis el soporte porque este mapa no tiene agua verde, por lo tanto no salen peces del evento. Es insistir hasta que termine saliendo. Esto es por machaque. Y por último iremos a Whipping Willow y con el Spinner Bike capturaremos los cabezas de serpientes que nos quedan para terminar el evento. Espero que os haya servido. Si es así, suscríbete y dale un like. Nos vemos en la orilla. Voz ustedes, si es así, suscríbete y dale a like. Je me ¡Suscríbete!